Las narcofiestas de El Chapo Guzmán en prisión Este pasado 22 de noviembre, algunos medios de comunicación comenzaron a recordar que un día similar pero de 1995, El Chapo fue trasladado al penal de Puente Grande en Jalisco y para esa fecha él ya llevaba un alrededor de dos años de haber sido capturado, pues fue el 9 de junio de 1993 que Joaquín Guzmán Loera fue atrapado en la frontera de Guatemala, donde buscaba refugio tras haber privado de la vida al cardinal Juan Jesús Posadas Ocampo, siendo así que primeramente fue ingresado al altiplano y posteriormente fue extraditado a Puente Grande o también llamado el Centro Federal de Readaptación Social Número 2, lugar donde se la pasó de joyas. Así es, pese a estar detenido, El Chapo organizó múltiples fiestas que por lo regular eran acompañadas de música en vivo, bebidas con alcohol, mujeres y muchas sustancias ilícitas. Asimismo esto fue contado en su momento por el periodista Jesús Lemus, hombre quien también estuvo prisionero en dicho Centro de Readaptación Social, compartiendo así el cómo él y otros presos fueron testigos de los lujos y privilegios que tenía El Chapo en ese lugar, indicando que Joaquín era un hombre que no conocía las reglas. Sí, sí, estaba recluido pero a la vez no lo estaba, parecía más como que estaba de visita, pues gozaba de poder usar el teléfono celular siempre que podía y quería. Lo usaba especialmente para comunicarse con sus socios y familiares, pero lo más llamativo es que también marcaba para pedir comida del exterior, como carnitas, y nunca se le dijo nada. Todos básicamente ya habían aceptado que esta era la situación, El Chapo reinaba en ese lugar, era su patio de recreo personal, así es como algunos testigos lo describieron, y comúnmente organizaba fiestas en el bloque de celdas, a donde acudían sus cómplices como Héctor Luis Palma Salazar alias El Güero, y todavía era capaz de darse el lujo de gastar su dinero como si no hubiera mañana, como dijimos al principio, con sustancias, alcohol y mujeres. Mujeres que iban como visita conyugal, pero obviamente no era así, era para mantener la apariencia, y el Chapo tenía una bebida especial que amaba degustar, el whisky, se daba festines de lo que deseara, y siempre acompañó sus alimentos con dicha bebida, y obvio, dichas celebraciones no podían ser disfrutadas en el ambiente, por lo que se cuenta sobre una vez que mandó a llevar a mariachis, para que tocaran en vivo frente al narco, pero también acudían varias bandas inaloenses para tocarle su música preferida. Ah, y antes de que olvide, también disfrutaba de películas en una pantalla grande. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!